fíjate que pocas personas recuerdan que el papa juan pablo segundo fue herido precisamente un 13 de mayo allá de 1981 y él reconoce que la virgen fue quien desvió la bala que estaba dirigida hacia su corazón una bala mejor dicho dos balas que ciertamente le ocasionaron molestias muy graves pero que afortunadamente no le quitaron la vida así que el día de hoy quieres saber más sobre fátima qué significa este santuario cuando se apareció es cierto lo del secreto de fátima que habla del fin del mundo pues no te despegues de este programa y para comenzar con el tema tengo que decir que fátima es el lugar visitado por cuatro millones de peregrinos cada año fíjate cuatro millones de peregrinos en su entorno se han establecido más de 50 casas de religiosas y unas 15 congregaciones masculinas que incluyen también un seminario dicho de otra manera en torno a este lugar han crecido conventos y casas de formación religiosa para varones en este lugar porque porque la gente decide irse a vivir en una comunidad religiosa porque bueno la virgen se apareció en repetidas ocasiones entregando tres mensajes que algunos le llaman secretos así que fíjate una cosa es un mensaje y otra cosa es un secreto la virgen les llamó mensajes a esta información que compartió con los pastores sin embargo la gente que nunca falta les ha dado el epíteto de secretos de que se tratan estos llamados secretos bueno el primero fue una visión del infierno el segundo una petición de la virgen para cambiar el mundo a la cristiandad y el texto del tercero por petición de la vidente no de la virgen sino de aquella mujer que recibió este mensaje se mantuvo en secreto durante muchos años de ahí el nombre que se le dio de secreto por petición repito del avidente pero el día 26 de junio del año 2000 este secreto fue revelado al papa juan pablo segundo algunas personas afirman que el segundo misterio pronosticó la reconversión de rusia al cristianismo cuando la virgen le dijo que el mundo se iba a convertir pues que estaba anunciando la conversión de rusia al cristianismo y creen que con la desintegración de la rusia de aquel tiempo en 1990 la profecía se cumplió pero sobre el tercer mensaje se han inventado muchos documentos falsos y no faltan quienes creen que profetizaba el atentado contra el papa juan pablo segundo que ya hemos mencionado o bien la destrucción total de el mundo cosa que se va extendiendo en internet pero estamos diciendo son mensajes falsos la virgen predijo el final de la primera guerra mundial eso sí fue cierto que terminó al año siguiente de su aparición y también predijo la muerte prematura de los dos pequeños que la habían visto francisco y jacinta y solamente lucía quedaría viva por un tiempo más larguito pero por lo pronto qué les parece si comenzamos desde el principio quiénes eran estos niños a quien se apareció la virgen david qué tal si nos platicas un poco por favor vamos a platicar cómo ocurrieron estas apariciones padre jose y empezamos diciendo que el 5 de mayo de 1917 el papa benedicto 15 invitó a todos los católicos del mundo a unirse en una cruzada de oración para obtener por intercesión de la virgen maría el fin de la primera guerra mundial o sea ese es un antecedente estaban en tiempo de guerra y el papá dice señores hay que hacer oración muy bien david que continuó a los ocho días de ese llamado es decir el 13 de mayo la virgen maría respondió con una revelación a tres humildes pastorcitos esto fue en un campo llamado cueva de iria que está en el pueblo de fátima en portugal ahí ella eligió a dos niñas y un niño lucía era la mayor tenía 10 años francisco tenía 9 y jacinta 7 oye sergio por qué crees que la virgen haya elegido a tres niños y no al obispo pues simplemente padre jose porque sabemos que dios pues siempre elige a gente sencilla gente inocente para algún tipo de mensaje así es podía haberlo hecho con el obispo pero ya decide tres pastorcitos sencillos continúa david efectivamente padre francisco y jacinta eran primos de lucía y justamente con lo que decía sergio los tres ayudaban mucho a los pobres y constantemente hacían oración a la virgen maría la primera aparición se dio al mediodía mientras estaban rezando el rosario vieron que sobre un árbol cercano aparecía una señora muy hermosa vestida de blanco con las manos juntas y un rosario en sus brazos ella les dijo que venía del cielo y los felicitó por hacer oración ella no les dijo soy la virgen maría simplemente dijo vengo del cielo ellos podían haberla confundido con cualquier santa no porque no sería santa lucía o santa verónica o santa cecilia en fin no ya más adelante ella se presentará cuando se les apareció les pidió que regresaran a ese lugar el día 13 de cada mes durante seis meses y al final de ese tiempo entonces ella les diría quién era y lo que quería o sea que se apareció cada mes durante seis meses por lo que dices david efectivamente y cuando la señora desapareció lucia le pidió a sus primos que no dijera nada pero al regresar a su casa jacinta contó a sus padres lo que había pasado pues al fin niños los niños no se aguantan los secretos y quién sabe si hayan creído en ellos o no los papás de los niños desconcertados fueron a comentarlo con la mamá de lucía quien creyó que todo había sido un invento de la pequeña por lo que le prohibieron que siguiera inventando esas historias así son los papás no cuántas veces uno llegaba y le contaba algo de la escuela lleve el papá con la mamá del amigo y en fin pero bueno lo hacían los papás en buena forma porque pues ellos estaban preocupados pensando que lucía estaba engatusando metiéndoles en la cabeza a estos niños cosas raras al mes siguiente es decir el 13 de junio los niños regresaron al lugar se les apareció la señora nuevamente y les advirtió que tendrían que sufrir mucho pero que ella les ayudaría para que no tuvieran miedo también les pidió que aprendieran a leer y escribir que rezaran el rosario y que hicieran sacrificios por los pecadores esto es muy interesante porque primero la virgen cumple su palabra segundo les advierte que mucha gente se va a burlar de ellos que no van a creer y que pues los van a estar tachando de de lorenzos de locos pero además les pide algo muy importante sergio que la vida les dice la vida no es únicamente rezar también hay que prepararse por eso que les pide que aprendan que aprendan a leer y a escribir es decir que se preparen humanamente porque una persona preparada humanamente podrá tener una mejor forma de evangelizar a los demás y eso que decía usted padre que los iban a empezar a tachar de locos fue efectivamente lo que sucedió porque en esa ocasión el 13 de junio habían seguido a los niños unas 70 personas y estas personas al no poder ver lo que los niños decían ver pues se sintieron decepcionados y pensaron que los niños mentían bueno aquí dos cosas primero que hacían esas 70 personas de metiches y de chimiscoleras en algo que no los habían invitado los primero van quieren ver cosas raras y cuando no las ven pues se molestan pero algo interesante es que siempre que escuchamos que alguien ve a la virgen o que hay una aparición toda la gente tiene curiosidad no te acuerdas aquí cuando apareció una virgen en el piso del metro si en una estación de en un pasillo de una estación del metro creían que había aparecido cuando era una silueta y todo mundo acudió a ese lugar y cuando apareció en un árbol y cuando apareció en una cazuela claro todo mundo quiere ver que se aparece dios o la virgen pero pues no siempre es posible esto siempre la virgen o dios tendrán que dar una señal contundente para mostrar que esto es una realidad y pues nada más aclarar padre que algunas de las 70 personas si vieron algo pero sólo fue una nubecilla blanca salir de un árbol bueno pues alguna cosa por lo menos la virgen les estaría permitiendo ver tú que haría sergio si hubiera sido el párroco de aquel lugar imagínate que llegan tres niños y esos tres niños te dicen o sus papás oiga fíjese que vimos algo raro pues tú empezarías a dudar no a ver cuéntanos por ahí cómo va la historia claro que sí padre jose pues precisamente el párroco de aquel lugar se mostró incrédulo cuando la madre de lucía la llevó con él le hizo a la niña una pregunta que la dejó muy inquieta le dijo está segura de que esa aparición proviene del cielo y no del demonio es una pregunta interesante porque mira el demonio tiene sus trampas y de repente puede hacer que una persona diga que está viendo a dios cuando en el fondo es el demonio que le puede estar haciendo ver cosas raras y esto porque lo hace el demonio para que la gente se confunda y en lugar de estar cerca de dios esté cerca de él y después de que el padre le hace esta pregunta a la niña pues desde luego que ella se impactó demasiado y empezó a sentir que el responsable de la visión era satanás con este pensamiento padre pues la pobre de lucía le entró el miedo y decidió que ya no iba a ir a la cueva al mes siguiente entonces para el 13 de julio ella estaba ya muy atemorizada y no quería ir a ver a la señora pero sus primos los otros pequeñitos le insistieron tanto y la convencieron de regresar al lugar esto es importante seguramente por esto la virgen maría se apareció no a uno sino a tres como diciendo en el momento en que uno se me achicopale pues los otros lo van a animar y de esta manera bueno esta pequeñita que estaba atemorizada recibió de repente la siguiente aparición que qué aparición sería de acuerdo a lo que llevamos sergio sería la tercera aparición padre jose la tercera revelación bueno y fíjense amigos que ya para esa tercera ocasión eran cinco mil los curiosos que acompañaban a los niños y desde luego esperaban ver algún prodigio especial algo raro por ahí la noticia se había extendido tanto que de 70 personas a cinco mil así es padre jose los curiosos no vieron nada y los niños y después de un relámpago blanco volvieron a ver a la señora ella les pidió que siguieran rezando el rosario para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra lucía no podía callarse el miedo que le había metido el párroco y entonces le preguntó a la virgen quisiera pedirle que nos diga quién es usted y que haga un milagro para que todos crean que se nos aparece a nosotros bueno y entonces la virgen para tranquilizarla le dijo sigan viniendo aquí todos los meses en octubre les diré quién soy y lo que deseo y todo el chisme que se hace en torno a ella porque fíjate de 70 personas curiosas ya pasaron a 5 mil en la tercera aparición y mientras la virgen le dice a los niños que tengan confianza y que va a ser un milagro en el mes de octubre pues los que no creen empiezan a hacer cosas contrarias a lo que la virgen quiere concretamente el alcalde y el gobernador de allá decidieron dar un escarmiento a aquellos niños que ellos consideraban mentirosos no es que fueran mala onda pero es que decían estos niños creo que están alterando el orden público y entonces las autoridades desde el 13 de agosto por la mañana hasta el 15 de agosto los retuvieron en una población llamada obre y los comenzaron a interrogar severamente amenazándolos imagínate sergio de llevarlos a la cárcel e incluso de quitarles la vida por andar diciendo aquello y bueno los pobres niños estarían temblando y pretendían estas autoridades que los niños dijeran que no habían visto nada que todo había sido inventado por ellos incluso llamaron a un psiquiatra para que los analizara y para que atestiguara diciendo que estaban locos y así se iban a evitar todos los problemas de toda la gente que estaba llegando por esta noticia esto lo hacían las autoridades para tratar de que los niños negaran sus mentiras y que también dejara de llegar todo a la gente curiosa que estaba llegando ya a fátima sin embargo nada de esto ni amenazas ni cárceles ni este tipo de cosas hicieron que los niños negaran esta visión y la siguiente aparición de la virgen pues no fue escuchada por los pequeñitos porque porque si los niños estaban en orem encerraditos pues no pudieron ir a la aparición así que aquel 13 de agosto de 1917 los niños no pudieron ir a la cueva pero quienes si fueron sergio los los curiosos y para entonces cuántos curiosos creen que eran queridos amigos eran 20 mil curiosos pudieron asistir y estos curiosos pues regresaron totalmente desconsolados a sus hogares claro que más desconsolados estaban los tres pequeñitos que sentían que habían faltado a la cita con la virgen por eso el 19 de agosto pocos días después después de acudir a misa ellos fueron como era domingo a la cueva y dijeron vamos a rezar el rosario y un poco más tarde en un campo cercano llamado los baliños las virgen se le apareció y les dijo quiero que sigan yendo a aquella cueva todos los días 13 de cada mes y que sigan rezando el rosario diariamente recuerden que el último mes haré un milagro para que todos crean y les anunció el milagro les dijo san jose vendrá con el niño jesús a dar la paz al mundo nuestro señor jesucristo bendecirá al pueblo vendrá nuestra señora del rosario con un ángel a cada lado y vendrá nuestra señora de los dolores rodeada de un arco de flores ya que alguien preguntaría oiga que son muchas vírgenes cómo es posible que vendrá la virgen de los dolores y la virgen del rosario no van a ver es lo que quiere decir la virgen van a ver a la misma virgen maría que va cambiando de advocación la misma virgen se presentará como la virgen del rosario como la virgen de los dolores y cosas así y bueno mucha gente sobre estas apariciones incluso ha dicho que se trataba más que de la virgen o de luces o de relámpagos de objetos voladores no identificados no david así es padre para lo que sería la quinta aparición es decir el 13 de septiembre de 1917 ya sumaban cerca de 35 mil las personas reunidas en torno de esta cueva padre aquí hay un dato importante porque en esa aparición por primera vez asistieron también sacerdotes y seminaristas un dato interesante david porque significa que aquí ya no solamente había curiosidad sino una cierta duda de si realmente era la virgen maría por esta razón los sacerdotes y los seminaristas fueron al lugar pero qué pasó ese día ese día lucía hizo peticiones de curación para enfermos y de conversión para pecadores a lo que la señora le contestó curaré a unos pero no a otros porque el señor no confía en ellos al término de la aparición los presentes afirmaron haber visto un como óvalo luminoso dirigiéndose hacia el este algo que incluso alguien ha comparado con un ovni y cabe mencionar padre que desde la primera aparición los niños recibían todo tipo de visitas imagínense desde quienes se arrodillaban ante ellos en una forma casi supersticiosa hasta quienes los amenazaban si no se producía el milagro prometido y si hubiera existido jaime mauzán estuviera ahí con su micrófono en su cámara para hacerles algunas preguntas y bueno todo mundo estaría diciendo y qué pasó aquel día esperado fíjate que nos dice la historia que desde las vísperas ya había gente a qué le llamamos vísperas dentro de la iglesia en el mundo religioso vísperas es la tarde del día de la fiesta es decir si la virgen nos había citado el día 13 las vísperas sería el día 12 por la tarde y entonces imagínate toda la gente ya estaba esperando que el día 13 iba a haber un milagro qué pasaría si el día 13 ante toda la multitud de gente que estaba ahí no había un milagro que hicieron los papás con respecto a esos niños la noche anterior les dijeron a todos los miembros de su familia que se confesaran por si el milagro no se realizara y desde luego por si los decepcionados curiosos actuarán digamos de forma violenta contra de ellos pues si se irían a lo mejor quizás hasta la lincharlos por mentirosos porque siempre cuando hay una gran expectativa y no se cumple te voy a poner un ejemplo imagínate de repente que se habla de un equipo que es el goleador de la de la temporada y toda la gente llena el estadio echando porras y resulta que un equipo pinchurriento sin ninguna importancia los golea ellos de la gran expectativa la decepción hay un fenómeno que se da que es la violencia la decepción que hace que la gente sea agresiva y por eso los papás actuaron diciendo híjole quién sabe qué vaya a pasar ahora sí que como decimos en méxico habrán dicho los papás que dios nos agarre por lo menos confesados sergio así es padre jose le digo el dato de cuántas personas ya habían llegado a aquel lugar a ver cuántos ni más ni menos que 30 mil curiosos ya estaban en las cercanías de la cueva no pues 30 mil curiosos enojados y que son peligrosos desde luego y aunque estaba haciendo frío y no paraba de llover pasaron la noche a campo abierto con la esperanza de poder ver el milagro prometido esto es muy importante toda la noche anterior y toda la mañana del día 13 lluvia 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 como estaría la gente estaría empapada efectivamente como estaría la tierra echando la sal entonces esto es muy importante decir una lluvia de muchas horas que habla de que todo está empapado para entender el milagro que vino después david efectivamente padre porque ya para la mañana del 13 de octubre ya no había 30 mil había 70 mil personas y entre ellas había creyentes ateos curiosos periodistas no estaba jaime mauzán y médicos que intentan estudiar a los niños en su estado de alucinación ya para el mediodía y a pesar de la lluvia lucía la niña mayor pide a la gente que por respeto a la señora pues cierren todos sus paraguas bueno aquí hablamos nuevamente de algo delicado 70 mil personas enojadas con un paraguas cerrado empapadas desveladas y decepcionadas podría ser realmente un verdadero peligro yo me pongo en los pantalones o en las faldas de aquellos niños que de verdad estar afirmando algo que hubiera sido mentira hubiera sido una muerte anticipada pero qué pasó david aquí viene lo más importante padre porque después del relámpago de costumbre previo a la aparición de la señora los tres niños vieron a la la virgen a la que lucía muy decidida le preguntó quién es usted y qué desea la señora contestó soy nuestra señora del rosario deseo que aquí se construya una capilla en mi honor y que se continúe rezando el rosario todos los días la guerra llega a su fin y los soldados no tardarán en volver a sus casas qué interesante que la virgen se presenta como la virgen del rosario hizo la petición a lucía pero la pequeñita le dijo a la virgen que tenía muchas cosas que pedirle porque pues todo mundo se había acercado a la pequeñita oye si es la virgen pídele que sane mi hijo pídele que regrese mi esposo pídele que se cure tal cosa y la virgen le dijo mira algunas de estas cosas te las voy a conceder pero otras no lo que sí es importante es que los hombres enmienden que pidan perdón de sus pecados que no ofendan más a dios porque ya lo han ofendido demasiado y entonces vino ya lo que conocemos como el milagro del sol fíjense bien lo que pasó queridos amigos la virgen maría comenzó a elevarse y lucía pudo ver como le había prometido en días anteriores meses anteriores pudo ver a san jose llevando en el brazo al niño jesús después a jesús adulto y después a la virgen maría primero vestida de blanco y con un manto azul celeste que se transformaba cambiando de apariencia como la virgen del carmen como la virgen de los dolores y después de que lucía tuvo esta visión aquí ya fue una prueba para todos los que estaban ahí presentes todos fueron testigos de un gran milagro creyentes y no creyentes religiosos y científicos pudieron ver lo que un testigo nos describe cómo nos describe este acontecimiento este testigo aquí tenemos este texto lelo por favor sergio el testigo nos dice lo siguiente así es padre jose aquel testigo describió lo siguiente el sol apareció en el cenit como un disco de plata que podían mirar los ojos sin deslumbrarse alrededor del disco mate se pudo ver algo así como una brillante corona de pronto parecía temblar sacudirse con bruscos movimientos y finalmente dando vueltas sobre sí mismo como una rueda de fuego proyectó en todas direcciones unos rayos de luz cuyo color cambió muchas veces el firmamento la tierra los árboles las rocas los niños videntes y la inmensa multitud aparecieron sucesivamente como teñidos de amarillo verde rojo azul morado todos tuvieron la sensación de que el sol se desprendía del firmamento y a pequeños saltos a derecha e izquierda parecía precipitarse sobre todos irradiando un calor cada vez más intenso bueno ahí está este testimonio de uno de los presentes y yo te preguntaría tú crees que esto haya sido real o no querido radio escucha yo creo que tenemos que entender que fue una visión colectiva la virgen les permitió a todos ver esto porque porque si realmente el sol se hubiera detenido hubiera cambiado de su eje pues simple y sencillamente la tierra y todo el sistema planetario hubiera estado en colapso imagínate si la tierra mercurio venus marta etcétera giran en torno al sol y el sol se mueve y el sol empieza a brincar y el sol pierde su cierta estabilidad pues toda la tierra y todos los planetas se hubieran destruido en ese momento por eso se habla de que la virgen concedió a aquellas más de 70 mil personas una visión semejante porque todos vieron lo mismo pero lo más interesante de esto es que después de que todos vieron esta visión la tierra y todas sus ropas estaban totalmente secas en unos cuantos instantes lo que había estado mojado durante toda la noche y toda la mañana estuvo totalmente seco esto es a lo que se le conoce como el milagro del sol y después de esto la virgen no volvió a ser vista por los pequeñitos qué pasó con los pequeñitos mucha gente se pregunta david bueno lo que pasó después de esto padre fue que francisco y jacinta los dos hermanitos murieron muy pronto francisco murió dos años después el 4 de abril de 1919 y jacinta tres años después de este milagro es decir el 20 de febrero de 1920 y lucía la prima de ellos la prima mayor entró como religiosa en el convento del carmelo de coimbra o sea que se hizo carmelita no y bueno estos videntes son muy queridos por todas las personas en el mundo sus tumbas particularmente la de los dos primeros está ahí junto al santuario y cuáles fueron las palabras más importantes de la virgen yo te las voy a decir mira ella dijo muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos es necesario hacer sacrificios por los pecadores al hacer un sacrificio digan o jesús es por tu amor y por la conversión de los pecadores cuando recen el rosario digan después de cada gloria o jesús perdona nuestras culpas líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia dios quiere extender por el mundo la devoción a mi inmaculado corazón también les pidió que ofrecieran la sagrada comunión para pedir perdón a dios por tantos pecados y anunció que el santo papa tendría que sufrir mucho en tiempos de persecución para la iglesia es decir lo que fue el tercer secreto en el que anuncia que todos los anticatólicos van a ser lo posible por acabar con la iglesia pero que dios va a estar con la iglesia acompañándola en todo el mundo tenemos que decir que lucía la vidente mayor falleció el 13 de febrero del año 2005 y fue sepultada al lado de su prima la vidente jacinta también allá muy cercana a el santuario de fátima que dios los bendiga y y Gracias por ver el video.